Y aquí estamos en Kramsmunster, en una iglesia benedictina. Sí, a mí sí. Y ya, me imagino eso. Esta es una abadía de los monjes benedictinos del año 1232. El pueblo se llama Kramsmunster, que significa más o menos como el monasterio del río. Y ya, me imagino eso. ¡Ah!